Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual titulado a 50 años de la Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. En esta oportunidad tenemos a dos invitadas muy muy especiales aparte de ser amigas de hace muchísimos años. Es un gusto tenerlas ahora acá. Se trata de la doctora Coralia Gutiérrez Álvarez y de la doctora Ana Lorena Carrillo Padilla. Ellas dos tendrán a su cargo darnos sus impresiones sobre el impacto de esta obra. Coralia Gutiérrez Álvarez es doctora en historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Investiga la historia de Centroamérica en los siglos XVIII y XIX. Y una cosa que es de destacar es que sus últimas publicaciones se refieren específicamente a este tema. Se trata de Severo Martínez Peláez en Guatemala en Historiography, Pueblos, Poder y Crisis en Guatemala, 1809-1823. Y la Primavera en la Memoria, Historia y Política en Severo Martínez Peláez. Ambas se encuentran en prensa. Por otra parte, Ana Lorena Carrillo Padilla es doctora, maestra en estudios latinoamericanos con orientación en literatura y cultura latinoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el cual es también docente en el posgrado de Ciencias del Lenguaje. Ana Lorena Carrillo ha publicado varios libros. Entre estos se encuentran motines y rebeliones indígenas en Guatemala, perspectivas historiográficas y configuraciones del pasado en Severo Martínez y Luis Cardoza y Aragón. Quiero contarles que tanto Coralia como Ana Lorena tuvieron un contacto directo muy cercano con el doctor Martínez Peláez y estoy seguro que no solo tienen una valoración de su obra escrita, sino también de la persona que fue en vida, Severo Martínez Peláez. Era un intelectual, un revolucionario, un profesor. Le gustaba mucho la docencia y le gustaba que le dijeran profesor. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a darles 15 minutos a cada una de nuestras invitadas para que nos den una primera impresión reunión sobre esa valoración que ellas hacen de la obra de Severo Martínez Peláez. Entonces empezamos con la doctora Coralia Gutiérrez Álvarez. Pues en primer lugar quisiera celebrar y agradecer la invitación a participar en este conversatorio, en esta iniciativa de la Universidad de San Carlos a través de sus diferentes direcciones de la Biblioteca Central, verdad, del Instituto de Estudios de la Literatura y en particular pues el el entusiasmo del licenciado Roberto Cifuentes. Este conversatorio decía, conmemorativo los 50 años de la publicación de La Patria del Criollo, con mayoría femenina y teniendo a la vista, según me dijeron al invitarme, la participación de las mujeres. En eso me voy a enfocar en la segunda parte de mi exposición, en cómo aparecen las mujeres, bueno, lo que pude rastrear de cómo aparecen las mujeres en La Patria del Criollo, ¿no? Antes de eso, en la primera parte de mi exposición, la quiero dedicar a reiterar la invitación a una lectura crítica de la obra de Severo Martínez Peláez. Una lectura cuidadosa que no se limite a destacar los vacíos o debilidades del libro, porque toda obra siempre es un trabajo en proceso, ¿verdad? Y siempre tiene vacíos o debilidades. Entonces, decía que primero quiero reiterar la invitación que he hecho en otros foros a hacer una lectura crítica de la obra de Severo Martínez, que no se limite a mostrar sus debilidades o vacíos, sino que descubra los distintos discursos presentes en el texto. La pregunta sería, ¿para quién escribe el autor? ¿Con quiénes dialoga? Me voy a permitir sugerir un par de caminos para ir respondiendo a esa pregunta. Si bien es cierto que a medio siglo de la primera edición de la patria del criollo, muchos la seguimos considerando como una obra maestra y a su autor como una de las figuras más importantes en la fundación de la historiografía guatemalteca contemporánea, en 1970, al momento de su aparición, tanto el libro como el autor se encontraron en medio de varias polémicas y concitaron no pocas de las hostilidades, paradójicamente en el seno de los opositores a la dictadura militar. Un contexto más amplio del momento en que la patria del criollo se publicó debe referirse a los debates intelectuales dentro de la oposición a las oligarquías latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX, particularmente dentro de la llamada izquierda, cuya matriz fueron los partidos comunistas, debates cuyo propósito era entender la realidad para transformarla. A partir de ahí, y señaladamente, después de la revolución cubana en 1959, comenzaron los desgajamientos de los partidos comunistas, muchos de ellos para formar organizaciones guerrilleras. En Guatemala, por ejemplo, la primera decisión ocurrió en 1962, dando lugar al surquimiento de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Luego vinieron otras decisiones y otras formaciones de la oposición armada. Martínez Peláez fue miembro del Partido Comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo, pero conocemos poco de las interioridades de su afiliación. ¿Cuál fue su posición en las polémicas de los años 60? ¿Por cuánto tiempo se mantuvo en el partido? ¿Fue una militancia sin rupturas la suya? Son preguntas que están esperando al investigador. Lo que sí puede afirmarse desde ya, aunque pareciera evidente, es que el autor de la patria del criollo no se formó en una isla, sino dentro de varias tradiciones de pensamiento social y crítico, en donde la tradición intelectual comunista latinoamericana de pensar para transformar ocupó un lugar importante, si no privilegiado. Esto sin menoscabo de su formación en las clases y discusiones con maestros y compañeros de la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos, durante la llamada Primavera Democrática, y con los compañeros y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM a mediados de la década de los 50. Influencias que ya han sido parcialmente estudiadas. En el mismo sentido, hay que recordar también que en el ambiente de efervescencia intelectual y política de los años 60 y 70 en América Latina, en Guatemala se publicaron otras obras que marcaron una ruptura con las narrativas dominantes en las ciencias sociales, como sería el caso de Guatemala, una interpretación histórico-social de Carlos Gurman Böckler y Jean-Luc Ebert, en donde aparecieron conceptos acuñados por los propios latinoamericanos, como el de heterogeneidad estructural y colonialismo interno. Lo cual, a su vez, plantea otros caminos de indagación acerca del contexto de producción de la obra de Martínez Peláez, ya que tanto él como Guzmán Böckler y Jean-Luc Ebert se pronunciaron contra el empirismo y el culturalismo y por una interpretación histórica y estructural de las problemáticas del tercer mundo, entre comillas, tercer mundo. De manera que otro aspecto casi no explorado hasta ahora, pero fundamental para el análisis de la obra de Severo Martínez, es establecer contra qué ideas estaba polemizando. Un aspecto más que está pendiente de estudio y que no quiero dejar de mencionar, es lo que Sergio Tisler mencionó semanas atrás, como la presencia de la revolución de octubre recorriendo la patria del criollo. Una presencia constante, una presencia que atraviesa la patria del criollo, dijo Sergio Tisler. Para terminar esta parte, me referiré a la necesidad de estudiar la patria del criollo junto a motines de indios, la violencia colonial en Guatemala, perdón, en Centroamérica y Chiapas, la deriva historiográfica subsecuente de Severo Martínez. En esta obra queda expuesta al completo la resistencia indígena que en la patria del criollo aparece desperdigada. Severo Martínez muestra que los motines se sucedían cotidianamente en los pueblos. A pesar de que su perspectiva enfatiza la dominación más que el antagonismo, en retrospectiva y desde el contexto historiográfico actual, nos permite visualizar cómo el sistema nos permite visualizar las formas de lucha de los de abajo y cómo el sistema no simplemente se imponía. Más importante aún, podría permitir observar la continuidad de tales luchas y cómo hasta hoy las comunidades indígenas le ponen límites al poder del Estado y de la organización social en su conjunto. Y cómo en esas luchas las mujeres cumplen un papel de primer orden, lo cual me permite pasar a la segunda parte de mi exposición. A partir de la idea desarrollada en el libro, en la patria del criollo, sobre la población indígena, a saber, el indio es un elemento de la patria del criollo, es el complemento de la tierra, la tierra ganada en la conquista. Incluye al indio. El indio está ahí para servir. Es decir, puede observarse que en la patria del criollo y también en motines, Severo Martínez mostró que la explotación y la rebeldía eran dos espacios habitados tanto por mujeres como por hombres. No obstante, distinguió algunas particularidades en el caso de ellas. El tributo, una contribución anual a la corona española que pagaban todos los hombres entre 18 y 50 años, también se cobró a las mujeres hasta mediados del siglo XVIII. Además, se promovió el matrimonio de niños y niñas para evitar que el número de tributarios disminuyera. Otra forma de explotación que afectó a hombres y mujeres fue el repartimiento de trabajo, desde la colonia, pasando por la reforma liberal, hasta las migraciones estacionales a la costa. Es conocida la cita en donde Severo Martínez cuenta cómo vio pasar por las calles de Quetzaltenango hileras de indígenas atados y escoltados, seguidos de cerca por grupos de mujeres. Las alusiones más específicas a las mujeres en la patria del criollo, me parece que se refieren básicamente a dos temas, el mestizaje y los repartos de algodón. Y de pasada al principio se habla de las amas de leche, o sea, las indígenas que amamantaban a los hijos de los críos y españoles. Y de, al final, también de pasada, se habla de la, Severo Martínez menciona la prostitución, ¿no? Respecto al mestizaje, Severo Martínez distingue entre el mestizaje inicial y el mestizaje feudal, le llama. El primero sería el de la conquista y los primeros años que siguieron, y el feudal sería el derecho de los terratenientes a servirse sexualmente de las mujeres indígenas. Ninguno de los dos se reduce a un fenómeno biológico y menos aún a un incidente sexual, dice. El español realizó actos muy distintos cuando yació con española y cuando yació con india. En un caso fue la legalidad, el matrimonio, la legitimidad de los hijos y la herencia que estos podían obtener lo que regía esas relaciones. En el segundo caso, en el segundo caso, era el poder y el conocimiento económico sobre los conquistados lo que hizo del mestizaje una forma peculiar de opresión. Ninguna ley ni instancia moral obligaba al señor colonial frente a la concubina o frente a sus hijos, dice Severo Martínez. Varios factores materiales y psicológicos, sigue diciendo, ensancharon las posibilidades del mestizaje feudal. Severo Martínez subraya la preocupación económica que había detrás de tales comportamientos. Y permítame citar su texto. Dice, la prueba de que la verdadera preocupación era de raíz estrictamente económica está en el hecho de que la opinión no se conmovía frente al concubinato y la procación de hijos espurios, sucesos corrientes en la vida colonial, siempre que la conducta del varón dejase entender que se trataba de escapadas, que no amenazaban la estructura ni el patrimonio de su familia legítima. En unos renglones y en una nota alude también a la que por a la que ajá, alude también a que por disponer de concubinas indias y mestizas, los nobles no recurrían a la prostitución que se desarrollaba en la ciudad en los barrios de la plebe. En todo caso, se pronuncia contra esta actividad afirmando, y lo cito, era una estampa indefectible de la degradación de la mujer pobre en las sociedades de clase, de la opresión de la mujer de las clases no dominantes. El mestizaje feudal no supuso la desaparición de la violación de las indígenas en la forma más brutal. Por eso concluye que el mestizaje fue un acto realizado en el contexto de la inferiorización y desventaja de la mujer de la clase servil frente al hombre de la clase dominante. Fue resultado de la unión biológica basada en una profunda desunión y desigualdad humana, de la fornicación como acto de dominio de clase más o menos encubierto, y en muchos casos como un simple ultraje. En cuanto al otro tema que decía que está más presente y más estudiado en la patria del criollo, los repartos de algodón, este fue un negocio, un pingüe negocio para los alcaldes mayores. Tanto que en el siglo XVIII, en algunas regiones, las ganancias obtenidas por los repartos de algodón eran semejantes a la suma total de los tributos ahí recaudados. El hilado de algodón fue un trabajo realizado por las mujeres, principalmente en los actuales departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y porciones de San Marcos y El Quiché. Desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, hasta antes de la independencia, cuando tenemos registros. Hay que, habría que rastrear antes y después de este periodo, ¿no? Consistía en que se les daba el algodón en bruto y se les requería al principio hacer un pabilo grueso para las velas y era esto una vez al año el requerimiento. Luego se les exigió hilo más fino para tejer y el reparto anual subió a cuatro veces. Había una alta exigencia a cambio de sin paga o a cambio de una paga simbólica. Los plazos eran implacables y también el peso, ¿no? Tenían que entregar una cantidad igual al algodón que se les había entregado en rama. Si no cumplían con lo establecido por el funcionario, se les encarcelaba o azotaba. Aún a las embarazadas o parturientas. Hay muchas citas en la parte que trata de los mecanismos de explotación en el capítulo dedicado a los pueblos de indios y en particular en el apartado que se llama terror colonial. Para quien quiera ir a ver las citas de los azotes, ¿no? También a propósito de las exacciones por repartimientos en los pueblos, menciona Severo Martínez cómo bastaba que el alcalde mayor usara el azote hasta despellejar la espalda de mujeres y hombres para que estos soltaran sus bienes y en el caso de los hombres a sus mujeres, ¿no? Cualquier parecido de lo dicho con la actualidad es pura coincidencia. No obstante, estoy segura que donde esté Severo Martínez alzará la ceja perplejo y luego esbozará una sonrisa al escuchar los llamados de Telma Cabrera a desafiar a la oligarquía y a los acostumbrados a la patria del criollo, cito las palabras de Telma Cabrera, a sumarse al camino del proceso constituyente emprendido por los pueblos y sectores sociales y no por los notables. Ahí terminaría mi exposición. No sin antes reiterar mi agradecimiento por la invitación y a mi amiga Irene Piedra Santa que amablemente me mandó varias pistas de dónde buscar a las mujeres en la patria del criollo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Coralia Gutiérrez. Bueno, las betas siguen abiertas, las líneas de investigación que ella ha trazado me parecen interesantísimas, ¿verdad? De la militancia de Severo Martínez conocemos muy poco, apenas su seudónimo, Benedicto, ¿verdad? Y que formó parte de la Comisión de Educación y Cultura del PGT. Pero bueno, fascinante. Cedemos ahora la palabra a la doctora Ana Lorena Carrillo para que nos dé sus impresiones y su valoración sobre la obra de Severo Martínez. Bienvenida, Ana Lorena. Bueno, decía que agradecía, agradezco la invitación que me hicieron las instituciones involucradas en la organización de esta actividad y las personas que amablemente se han estado comunicando conmigo para esto mismo. También, por supuesto, saludo a mi colega y amigo Enrique Gordillo, a quien me da gusto ver, aunque sea a través de la pantalla, y a Coralia, por supuesto, con quien tenemos mayores oportunidades para vernos, pero igual ahora la cosa es complicada. Entonces, bueno, aquí estamos a través de estas plataformas llevando adelante la actividad que, como dije, agradezco mucho la invitación. Yo quisiera empezar recordando la imagen de Severo Martínez no tanto por la impresión que efectivamente causaba su propia presencia, sino porque de esa primera impresión deriva mi interés posterior en la patria del criollo del modo como abordé esta importante obra. Si bien yo coincidí efectivamente con Severo Martínez en el exilio en Puebla y hubo oportunidades de conversar y de algún trato social, lo cierto es que mi imagen fuerte es la de él como profesor. Yo fui alumna de Severo Martínez años atrás, antes de Puebla, mucho antes, cuando él impartía su clase en la escuela, en la facultad de Ciencias Económicas y quienes estudiábamos historia no podíamos tenerlo de maestro en nuestra propia carrera. Las disputas ideológicas en el seno de la Universidad de San Carlos y en particular en la Facultad de Humanidades hacían muy complicada la presencia de Severo Martínez en la escuela, perdón, en la facultad, y quienes estábamos interesados en su trabajo teníamos que tomar sus clases como oyentes en la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí en ese salón de más de cien alumnos yo lo estuve oyendo y viendo y lo que él nos daba como contenidos en esas clases era, por supuesto, la versión en lección, lecciones orales de La Patria del Criollo. De manera que, y además, bueno, de manera que la versión oral en forma de lecciones me llegó a mí de manera paralela al texto escrito. Y las lecciones en sus clases se acompañaban, por supuesto, de una cierta forma de oralidad muy particular. Y me parece a mí que desde esas primeras imágenes la asociación que yo hice entre el contenido que nos era transmitido y la forma a través de la cual nos era transmitido ese contenido tenían una relación especial porque se trataba de una forma cuidadosamente elaborada y pensada como había sido igualmente elaborado el contenido. Quiero dejar esta idea y esta imagen porque tiene que ver con el tratamiento que yo hice muchas décadas después de La Patria del Criollo en el libro que escribí y publiqué hace ya varios años. Yo trabajé con La Patria del Criollo hace aproximadamente 15 años, tal vez, y el libro se publicó hace 11 y aunque algunos trabajos posteriores también giraron en torno a estos temas lo cierto es que mi interés académico no se ha quedado ahí y se ha desplazado por otros rumbos de manera que mis referencias y mi lectura se remiten a este periodo de mi trabajo sobre La Patria del Criollo. Eso creo que es importante que se tenga en mente. Entonces, me parece a mí que este impacto, el impacto que yo sentía en los años 70, 72 posiblemente, no recuerdo bien, en que yo tomaba las clases y a la vez leía el libro y lo escuchaba y por supuesto participaba del ambiente intelectual y político de aquellos años en el que la aparición del libro causó un impacto particular precisamente porque se trataba de un contexto específico yo me pregunto y creo que es un asunto importante hacer ahora una valoración de la lectura actual cómo los jóvenes de hoy, de este contexto ya muy diferente, ya completamente distinto de aquel contexto pueden acceder bajo qué forma con qué recursos propios acceden los jóvenes al contenido y al relato a los hechos históricos que La Patria del Criollo nos pone a la vista y al vehículo narrativo con el que Severo Martínez nos hace llegar estos hechos y su particular interpretación. No es lo mismo haber recibido esto en los mismos 70 que recibirlo ahora por jóvenes que están inmersos en un contexto intelectual, cultural y político absolutamente distinto. Entonces me parece que por ahí eso es un asunto pendiente que dejo colgado como algo importante en la valoración que tendría que seguirse haciendo de la obra. Sí, eso es un punto. Ahora, mi lectura de La Patria del Criollo que quedó formalizada en este libro en el libro de Árbol de Historias Configuraciones del Pasado de Severo Martínez y Luis Carlos A. Aragón Esa lectura es una indagación en distintos planos esto es la estructura la narración las relaciones con otros textos y la relación con la cultura y que son planos que resultan esenciales para poder captar en toda su complejidad el significado de esta obra fundamental. Entonces no es pues esa lectura mía que está aquí en este libro y a la que tengo que hacer referencia por lo que dije antes es decir, son mis referencias de trabajo como La Patria del Criollo no es una lectura la que hice no es una lectura convencional puesto que no se centra aisladamente en la propuesta temática o metodológica sino en la articulación entre una variedad de tradiciones de distinto orden de las que la obra es tributaria de las que La Patria del Criollo es tributaria y tradiciones que actualiza y reposiciona en el presente de su producción estas tradiciones son por supuesto del orden filosófico y teórico pero también del orden ideológico cultural y literario y si se ve esta obra así de ese modo como situada en una amplia red de referencias que sintetizo como referencias culturales y referencias que van más allá de Guatemala y más allá de la década de los 70 situarla así decía permite apreciar la obra en su singularidad y también en el orden de la cultura en el orden más general de la cultura de su tiempo y lugar este propósito esta intención es la que yo tuve al acercarme a la patria del crío con con disculpe si si puede hablar un poquito más despacio solo que la conexión de su internet le está fallando un poquito y como que se entrecorta si no es mucha molestia disculpe si ustedes me dicen por favor ¿cómo cómo va esto? bueno decía yo que esta es una la intención de esta lectura era hacer esta inserción de la patria del criollo en una red basta de tradiciones diversas y situarla en ese en ese contexto ahora como una por ejemplo como una crítica es un ejemplo que yo misma podría ser desde esta perspectiva de la patria del criollo estaría estaría lo que me parece que es una simplificación que hace que se hace en la patria del criollo al leer la recordación florida a pesar de que se trata de una fuente fundamental que es trabajada pormenorizadamente y exhaustivamente hay sin embargo un nivel en el que yo podría decir que hay una lectura simplificadora y se trata de esta lectura que prioritariamente la lee como un discurso de clase una lectura que se origina en el concepto de criollo de Severo Martínez con clase social y que es muy propio de la época por supuesto sin embargo el criollo como sujeto discursivo se ha seguido investigando y estudiando y ahora hoy esa categoría claro visto desde ahora esa categoría incorpora al sentido clasista de propiedad una gran complejidad cultural en la elaboración del discurso criollo es decir de esas obras emblemáticas que representan al criollo decía yo que la elaboración de ese discurso criollo es ahora se puede percibir ahora ha sido estudiado ahora desde hace un buen tiempo como una elaboración que pasa por conflictivos procesos de adopción rechazo y o adaptación de modelos de escritura géneros literarios discursivos y dispositivos culturales muy variados que no agotan su significado con su reducción a esas ocultas motivaciones motivaciones de clase que se repiten en la patria del criollo eso de ocultas motivaciones de clase lo entrecomillo porque así está completamente está así en el texto eso es un punto que señalo como algo que hace una diferencia entre aquellas lecturas y estas lecturas de los temas que están involucrados en la patria del criollo y en su crítica y finalmente para referir un tema que es un tema sensible el tema del tratamiento de los indios y aquí uso por supuesto el vocablo colonial que se usa en la patria del criollo es un tema que generaba muchísima polémica y con razón y no se requiere demasiada pericia para darse cuenta de que el autor se preocupó por dejar sentada la idea de los indios como una clase también conformada por su relación con los medios de producción y borró la importancia de su compleja configuración cultural por lo menos en esta en esta parte en esta obra en su afán por indagar en la mentalidad criolla la construcción del discurso historiográfico moderno pone en evidencia una estrategia muy interesante la de hacer pasar al presente de la escritura esa es una estrategia narrativa que usa Severo Martínez en la patria del criollo hace pasar al presente de la producción de la patria del criollo es decir los años 70 del siglo XX palabras e ideas criollas del siglo XVII y con ellas describir pero esto no es solo porque las menciona las menciona claro pero cuando digo hacer pasar es por ejemplo hacer una especie de performance de apropiación de ese lenguaje esa es una estrategia al hacer esto palabras e ideas criollas del siglo XVII hacerlas pasar y con ellas describir los temas de su interés en este caso los indios el indio si alguna idea atraviesa la obra de Martínez es la de que el pasado colonial pervivía en aquel presente en el de la producción de la patria del criollo y hasta en este presente y para convencer al lector de eso el narrador ahora si uso lo de narrador del relato que nos cuenta la historia habla como un criollo del siglo XVII cuando eso es lo conveniente la idea era que a los jóvenes que leyeran la obra o la escucharan en las clases no les quedara dudas sobre el origen colonial de los problemas de su tiempo este juego con la perspectiva así se llama la perspectiva con las perspectivas del discurso que saltan ahora de la colonia que saltan ahora a la colonia y ahora a los años 70 del siglo XX explica gran parte de la efectividad comunicativa de la obra de la patria del criollo y es también un juego peligroso que sin duda propició parte de las críticas porque de ese modo el indio queda como un sujeto pasivo y siempre mediado por la mirada del criollo además de deformado por una caracterización que se reveló insuficiente aquí con todo esto lo que quise dejar en el aire es la idea de esta imbricación necesaria entre contenidos y formas de y formas narrativas de exposición y de transmisión de de esta de esta mirada sobre la realidad aunque es justo decir que el autor volvió sobre el tema del indio este tema tan conflictivo en la patria del criollo en otras obras y matizó sus afirmaciones y enfoques hay muchas cosas más que se podrían decir de mi lectura y tratar de hacer una relación entre aquellas lecturas y estas posibles lecturas actuales pero por el momento me quedo aquí y de nuevo agradezco la invitación y espero que algo de lo dicho haya motivado interés por renovar estas miradas sobre un libro y una obra fundamental para nosotros muchas gracias muchas gracias Ana Lorena por esta brillante exposición como les había dicho desde el principio el tiempo vuela pero yo creo que ha sido altamente enriquecedor escuchar tanto a Ana Lorena como a Coralia las dos han hablado de los temas de las líneas de investigación que están aún abiertas en este tema verdad desde cómo aparecen las mujeres en la patria del criollo a quién está dirigida la obra no centrarse solamente en las debilidades porque sería caer en anacronismos también ver con ojos del siglo 21 lo que se hizo hace 50 años pero es fascinante ver este otro gran tema que creo yo que es fundamental para la historia de la Universidad de San Carlos las polémicas y los debates no sólo académicos e intelectuales sino ideológicos y políticos en los años 70 esas pugnas por las que Severo Martínez fue acogido en la facultad de ciencias económicas y que las distintas organizaciones que estaban activas en la universidad la ruptura que significó el aparecimiento de la patria del criollo y de otros libros en los años 70 para las ciencias sociales el esta parte que me fascinó la del Severo Martínez el profesor así lo conocí yo también yo tuve la suerte de escucharlo por primera vez cuando yo era estudiante en la escuela normal central para varones y era el gran maestro yo recuerdo que siempre terminaba con ovaciones sus intervenciones era una cosa fascinante luego me parece que ambas tanto Lorena como Coralia han hecho una lectura no convencional quisiera preguntarle a Ana Lorena esta parte me parece fascinante esas estrategias narrativas de la patria del criollo tú crees que fue el parte de bueno yo creo que fue parte de su éxito pero también crees tú que fue parte de las críticas hacia él no no exactamente si lo dije lo dije pensando en esa estrategia específica no no en cuanto estrategia es decir yo no sé qué tanto qué tanto los lectores y críticos del momento de aquel momento que generalmente eran otros historiadores fueron otros historiadores no podría yo asegurar qué tanto captaron o leyeron la patria del criollo recién salida salida de imprenta como una obra que cuyas estrategias narrativas eran fáciles de captar y entender es decir no sé no sé si pudieron hacer si hicieron efectivamente esa lectura porque no recuerdo en las críticas que hicieron referencias específicas a ese tema pero pienso que es una hipótesis es una hipótesis realmente que el uso de esa estrategia en particular es decir apropiarse y usar en ese sentido de apropiación del discurso ajeno es decir el discurso del siglo XVII del criollo hacerlo pasar hacerlo pasar como propio por ahí en una frase por ahí en el uso de una palabra o en un énfasis hacer esto pudo haber creado alguna suspicacia en el sentido de bueno el criollo realmente es Severo Martínez si me explico o sea es una hipótesis yo no puedo decir que esto fue así no lo puedo afirmar pero tengo la sospecha de que hacer este juego con las perspectivas ahora asumo la perspectiva del criollo ahora asumo la perspectiva del historiador del siglo XX y y moverse entre una y otra pudiera eventualmente haber creado esta esta idea de de que esa apropiación era realmente la voz del historiador y y quizá a eso se deba el de alguna eh algún señalamiento en el sentido de el criollismo o la criollidad de Severo Martínez en ese sentido iba a mí mi apunte pero como digo es un hipótesis y fascinante para para seguir explorando para seguir explorando exacto sí a Coralia me encantó esta esta parte de ver cómo son tratadas las mujeres en la obra de Severo Martínez Peláez y mi opinión es que en motines de indios hay un tratamiento no es desarrollado más específico de las mujeres opinas con lo mismo sí exactamente esa fue la parte que me faltó sí en motines de indios eh vuelven a aparecer estos mecanismos de explotación pero también aparece la parte de la rebeldía que solo la mencioné ¿verdad? aparecen de manera muy notoria o sea las mujeres en muchos casos son las que encabezan los levantamientos son las más aguerridas son las que muestran unas actitudes desafiantes al al poder digamos español ¿verdad? y y sí en los motines para utilizar la palabra de Severo Martínez ellas son realmente protagónicas como ahora ¿no? como ahora nada más hay que recordarnos de los casos más recientes ¿no? se impulsa el arco por ejemplo o sea a través de revivir los horrores de la violación los horrores de la de la presión militar realmente es eh admirable ¿no? y y como dije Telma Cabrera es otro símbolo y así podríamos seguir ¿no? es eh toda una línea de exploración ver cómo eh las mujeres han sido muy combativas ¿no? por lo menos desde el periodo colonial sí de manera discontinua pero se mantienen esas luchas hasta la fecha bueno muchas gracias ha sido fascinante compartir con dos grandes amigas que teníamos mucho tiempo de no vernos y bueno les confieso que llené un papel con todas mis notas todas las preguntas de lo que aprendí hoy sigue siendo un tema fascinante un tema en que abre muchísimas posibilidades yo espero que haya esa gente del siglo 21 a la que se refiere Ana Lorena que esté haciendo una valoración eh desde hoy sobre todos estos temas y bueno muchas gracias con esto les agradecemos su atención y damos fin a este conversatorio muchas gracias y que tengan un buen día un buen día